¡Déjala! ¡No! 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 ¡Pegadra! ¡Uuuuh! ¿Cómo se le van a cagar de risa al loco que patea? Narración mexicana que le dieron vuelta al mundo, ¿verdad esto? Los cronistas se han vuelto un elemento esencial de un partido de fútbol en la actualidad. Es difícil ver un partido sin que exista alguien que lo esté comentando a portada emocional o de la casa de apoyo de la serie A, sino también en el amplio mundo de los eSports. Sabemos que los más... ...en el final del Mundial de Clubes. Cruz Azul no puso el pase a la final apenas al minuto 50. Diez minutos después, la feroz velocidad de Bale se comió a toda la defensa mexicana y llegó a línea final donde se entró para Cristiano. ¡El centro! ¡El centro! ¡Cristiano! ¡No! ¡Qué bueno que no me metió por payaso! ¡Por payaso! ¡Por payaso! No se olviden, mexicanos, no se olviden ustedes, mexicanos, que con tal de insultar a un argentino, son capaces de bancar a ese tipo que les tira una rabona a un equipo mexicano. Y jamás en la vida Messi haría algo así. Nada de eso, porque los mexicanos son recontra bicho lovers con el afán de insultar a Messi y a un argentino. Y Messi jamás en la vida haría algo así. Nunca. Al final del partido fue lo de menos. El comentario de Urbañanos hizo eco en la prensa especializada a nivel internacional. Incluso unas horas después apareció en el programa español el chiringuito de Juanes, donde se le reprochó la palabra payaso, de la que por cierto acabó. Para mí está bien igual. Estuvo retractándose. A ver, Guti, aquí tenemos a dos futbolistas del Madrid. A Guti y a Álvaro Benito. Guti, ¿entiendes a Raúl ahora? Lo que entiendo es que el menosprecio lo ha hecho él al fútbol, ¿no? Yo creo que debería estar agradecido de que un jugador intente dar espectáculo dentro de un terreno de juego, ¿no? No, no. Los quiso mear. No quiere defender. O sea, banco que tire la rabona que quiera igual, Cristiano. Que haga lo que quiera en el partido, pero... Boludo, si el mexicano es re caliente y le dice, es un payaso, le dice, está bien, ya está, boludo, no es para tanto. Lo mejor es que le llames al móvil en ese momento. Es una transmisión partidaria de México. ¿Qué esperás, boludo? ¿Qué esperás que diga el mexicano? ¡Pero qué bien le ha hecho al fútbol! No, boludo, te quiso me hacer una rabona. Cuento y que le diga lo que tiene que hacer. Sí, creo que no debería haber dicho payaso. Es un gran futbolista y suena muy fuerte. Creo que debería haber dicho agrandado. No hay que confundir la calidad con los excesos, ¿eh? Y esto me parece que es un exceso de Cristiano. Banco. Igual está bien que haga una rabona, ¿eh? Solo un año antes. O sea, no es que no banque la rabona de Ronaldo, ¿eh? Simplemente que tampoco me parece tan grave que le diga payaso. La selección mexicana se encontraba en una de las peores crisis de la que se tiene recuerdo. Se llegó a tal punto... Ya que haber dicho hijo de puta, totalmente. Si no se le ganaba a Panamá, prácticamente nos quedábamos fuera de la justa mundialista. Y México ganaba, pero cerca del final, Tejada empató el partido. ¡Si, Torre, sigue, Torre, ¡sígue, Torre, atención, Tejada! ¡Dejále yo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ay, boludo! ¡Ja, ja, ja! Sigue, Torre, ¡sígue, Torre, atención, Tejada! ¡Tejada! ¡No! 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 ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Este equipo se cae a pedazos Y Mucetín no hace nada Y el francés no hace nada Y nadie hace nada ¿Qué pasa doctor? ¿A qué vamos doctor? ¿A qué vamos al mundial? Dependíamos ¿Cómo nunca había visto en mi vida? No estoy sin sentido ...del milagro y finalmente pasó Avanza Jiménez a ver si el milagro se da El milagro de ganar de local Hágame usted el favor ¡Levanta para Jiménez! ¡Jiménez! ¡No! ¡De Chilina! ¡No! ¡Pará! ¿Cómo de chilena? ¿Qué es este partido? ¡Giménez! ¡Jiménez! 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 ¡Gol! ¡Increíble! ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Qué grita! ¡Qué grita México! ¡Qué bárbaro! ¡De esto no recuerdo! ¡Nuja! ¡Chórenlo! ¡Trístenlo! ¡Gonazo! ¡Aso! 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 ¡Enorme! ¡Impresionante lo que hace Jiménez! ¡Exacto! Es más divertido cuando los invocan igual, eh! La pelota de otro partido y cuando la noche aparecía cuando todo el alejante aparece y mete un gol de otro juego de otra galaxia el gol de su vida el gol que emula Hugo Sánchez el gol el gol de Esperanza de una noche podrida Jiménez el día de hoy el fútbol mexicano te la debe ¡Te la debe! Hablan muy bien ellos, boludo así tienen el acento de ellos están muy salvados acabas de marcar no sé si es porque estamos muy acostumbrados a escucharlo también, igual habría que darle crédito a Paco Villa que no le envidió nada a los de la Jusco por cierto si quieres conocer la historia del hexagonal a detalle te dejamos la tarjeta pero aún no estábamos calificados el trivia con Costa Rica dependiendo de sí mismo simplemente tenían que ganar pero rápidamente los planes cambiaron la logo la quiere resolver van contra Torres Niro el centro es muy bueno atención, atención, atención no, por favor no encima Costa Rica estaba picado por favor Saborío está solo se pierde en la marca se pierde en la marca México Saborío es mucho más gracioso cuando los embocan y vale quedan 25 minutos y lo que agrega el referee Doctor García Costa Rica nos quiere echar de la copa del mundo y queda nada quedan 25 y es momento de que sacuda la banca de una vez por todas Bucetín que está lleno Bucetín Doctor ante la victoria como escala como escala la locura quedan 25 y es momento de que sacuda la banca de una vez por de que sacuda la banca para hacer los cambios ay por favor boludo sería genial que algún reato argentino empiece a usar términos mexicanos dale loco y Barra tiene que sacudir la banca en algún momento ¿saben que me vas a acordar? ¿se acuerdan tipo el de Laverni Ladrón? o sea me vas a acordar a este que es de partidario de un equipo de fútbol pero con la selección que lo hace mucho mejor boludo es algo así pero con pero con la selección que es mejor los mexicanos miraron el partido que se jugaba en simultáneo Estados Unidos contra Panamá todo estaba en manos de nuestro vecino incómodo se le cae de risa a los de fondo también boludo cuando todo parecía haberse calmado Panamá anotó el 2 a 1 que dejaba a México al borde del abismo la narración no pudo ser otra esto tiene que ser gol de Panamá la gente en Costa Rica está gritando esto quiere decir que Panamá acaba de meter el segundo los vamos del mundial esto no lo puedo creer esto no puede estar pasando es una pesadilla es una pesadilla que estamos cocinando hace amigos parece cuando estás hay equipo viste cuando se define la promoción y se define quien desciende y eso parece eso boludo 10 partidos pero seguimos creyéndonos el gigante pero seguimos creyendo que somos mejor que todos pero seguimos creyéndonos verdaderamente invencibles en que estamos pensando en que momento nos perdimos en el camino aquí tiene que aparecer otro milagro se hacía un nudo en la garganta era increíble pensar que México no asistiera al mundial cuando de repente no no costa rica retrocede balón de estados unidos tres cuartos de cancha atención con el centro de estados unidos gol gol 192 gol 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 de estados unidos se meteja una realidad we love you forever and ever god bless america doctor estados unidos nos mete la regla de la regla de la regla de la regla estamos unidos ustedes no ustedes los que están de verde no ellos si ustedes no que les quede claro toda su vida ustedes no hacen nada por la camiseta pará pará flaco pará ustedes no impulsan al equipo otro gol de estados unidos ustedes no nos dejan vivos no ustedes y su soberbia no ustedes y su infamia no ustedes y sus petardos ante el gol y sus petardos no ustedes y su infamia no ustedes y sus petardos no ustedes y sus petardos que alguien que algún mexicano me explique que significa eso ante el gol de estados unidos cristian soltó todo sin pelos en la lengua sin guardarse nada y de alguna manera representaba al aficionado mexicano que vivió un hexagonal terrorífico ese año después de la narración según cuenta martinoli lo llamaron de gales australia españa argentina y perú viste luego cara a cara alguno de los de verde como los llamas tú no bueno ayer les dije ya lo de verde porque ver no 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 tuve lo porqué voy a viajar poneros en el mismo avión que jugado igual saben me lo van a cagar a palo este tipo encantado cristian martinoli brasil 2014 este mundial tendría grandes momentos recordados hasta el día de hoy como las increíbles atajadas de ochoa rebote entonces este es daniel alves de imar notable sobresaliente monumental paco de boba a media altura y la suelta pega del palo derecho el abuel de brasil con la franço sacó una pelota extraordinaria bien yendo bajar la pelota llega el trazo de neymar están todos habilitados uuuuuh manifí alex franço aleme mme trevión trevión neymar antes le rompan la columna no después boludo ¿Qué? ¿2014 jugaron contra Brasil? ¿Y 2018 también? Ah, fase de grupos, boludo. Si México perdió contra Holanda ese mundial, yo me acuerdo. Alé, Francois, alé, Meme. Trevión, Trevión, Jeta, Adoré, Francois. Merci beaucoup al Infinido, Dr. Garcia. ¿Qué es eso? Mira ese fácil, eh. ¡Uy, mi! El gol de Guio contra Holanda que nos daba, al menos por un rato, el pase a los cuartos. ¡Uy, yo me acuerdo de ese gol! Boludo, ese partido lo tenían para ganarlo, ¿no? Lo tenían para ganarlo. ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado viris por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! ¡Gracias, Giovanni! ¡Perdóname, vosotros! Y, por supuesto, el penal sobre Robben y la subsecuente eliminación. Robben va pisando el balón, va buscando el área, sigue Robben, por poco le hacen falta, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, ¡Perdón! ¡Qué peor, mierda! ¡Encima, boludo! ¡No puede ser! ¡Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García! ¡Hay penal al 91 en Conto de México! ¡Es momento de agarrarse todo, doctor García, abráseme! ¡No, no me toques, no me toques! ¡Ah, buena vibra! ¡Abróseme, neta, que quiero llorar! ¡El mejor portero de la... Amigo, increíble ese partido, yo me acuerdo! ¡Copa del mundo contra Untela! ¡Es ahora y te vas a jugar a Saturno! ¡Es así! ¡Te vas a Júpiter! ¡Todo el rezo! ¡Se la atajaba! ¡Untelar contra François, por el amor de Dieu! ¡Por favor! ¡Se la llegaba a atajar, amigo! ¡Ochoa contra Untela! ¡Y se la atajaba! ¡Se la atajaba, doctor Sefiní! ¡No lo puedo creer, el partido! ¿No era en asunto meterle el blur al video? ¡Sí, amigo, porque si no se los borran! ¡Todo las imágenes de FIFA! ¡Me acabo de estar en asunto! ¡Esa mañana del 17 de junio de 2018! ¡O aún mejor! ¿Qué sentías exactamente? ¡Oh, cuando ganaron contra Alemania, claro! ¡A las 10.35 de la mañana! ¡Horrible, bro! ¡Era el campeón del mundo Alemania en ese momento! ¡Suma estrella, eh! ¡Y, suma estrella! ¡Bajo! ¡Lo amo a los Anos, los amo! ¡De ganar al campeón del mundo, vigente! ¡El Chucky los amo, doctor García! Por supuesto, Martinoli nos transmitía ese sentimiento de desesperación y sufrimiento mientras el equipo mexicano soportaba los embates del campeón del mundo. ¡Uh! ¡Se queda de risa! ¡Madre mía! ¡La controla el corazón empieza! ¿Cómo se le van a cagar de risa? ¿Cómo se le van a cagar de risa al loco que patea? Amigo, es como que son unos termos. Es como que está relatando un hincha, boludo. ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Le pega bra... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Se escucha de fondo? ¡Madre mía! ¡La controla el corazón empieza! ¡Se cagaban de risa de loco! ¡Va a latir con todo! ¡Nos va a dar un palo cardíaco en este estadio! ¡Madre santa! ¡Ah, ja, ja! ¡No se respondió que está del tequila cagándose de risa! ¡Suprimiento, se está acabando el partido! ¡Minuto y medio, minuto y medio! ¡Un minuto y treinta! Es que, boludo, esto es lo que se tiene que mostrar en Argentina de México, boludo. No al periodista pelotudo que dice que México es muy superior a Argentina. Es esto. Yo creo que el argentino te lo entiende perfecto y se estalla con esto. ¡Ya los Osorio, contrato vitalicio! ¡Contrato vitalicio, ya! ¡Paremos la mano con el predicador! ¡Ya paremos! ¡Se acaba el partido! ¡35, 34, 33! ¡Vamos, Pagani! ¡Acaba esta maldita cosa! ¡Salo! ¡Hasta Ochoa salió! ¡México! ¡A esa altura ya está borracho! ¡El pelado está acá de risa! ¡El pelado está! ¡He sufrido en el día del padre! ¡México le dio en la madre alemania! ¡Alemania, doctor! ¡Lo criticamos! ¡La estaban pasando bárbaro, boludo! ¡Arriba, abajo y me importa un cacahuate, fiesta para todos! ¡La fiesta será eterna, doctor! ¡La fiesta será impresionante, doctor! ¡Lo pago! ¡Campo se va a gastar los rublos, México acaba de sacar el resultado! ¡El resultado más grande en la historia de los mundiales! ¡Le ganó a Alemania! ¡Colombiano! ¡No te mueras nunca, colombiano! ¡¿Qué?! ¡Hay elecciones en el país! ¡Credicador! ¡Colombiano, presidente! ¡Colombiano, te amamos, colombiano! ¡Aquí eres tú, colombiano! ¿Quién dirigía? ¡Eres tú, colombiano, tanta razón! ¡Besos de lengua para ti, colombiano! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó! ¡Esto ha sido todo por el día de hoy! ¡Qué bueno, boludo! ¡Me gustó mucho narraciones mexicanas, boludo! ¡Me dio mucha risa, boludo! ¡Me gustó mucho